Pone en papel, ejemplifica, dice cómo y por qué hay que implicar a toda la ciudadanía en esa función del patrimonio como memoria y como vínculo. El patrimonio nos recuerda quién somos, nos da identidad y precisamente por eso exige el compromiso de toda la ciudadanía en su conservación. Es decir, España, como sabéis, es el tercer país del mundo con más bienes en la lista de patrimonio mundial y lógicamente es un esfuerzo de todos. Tenemos que sumar esfuerzos, lo que son las administraciones, en nuestro caso las tres administraciones y la sociedad civil. Por lo tanto, para nosotros era realmente, como digo, un reto y hemos visto que hemos estado a la altura en este segundo encuentro que ya hemos entrado en materia. Porque el primero, como digo, era conocernos, saber quiénes son las asociaciones, identificarse y ver qué se podía hacer. Es decir, cómo Segovia había utilizado el patrimonio como elemento de integración social, pero además de una manera evidente, o sea, con cifras, con los diferentes colectivos, las iniciativas que se habían desarrollado. Entonces, bueno, se pensó que evidentemente si España iba a organizar un segundo encuentro de asociaciones europeas de patrimonio mundial, pues qué mejor que hacerlo en Segovia y que hacerlo continuando con esa estela que ya habíamos iniciado con esa publicación de ciudades más humanas, patrimonio más social.